Cocha, corazón del futuro. 50 mujeres del grupo de apayado de la empresa municipal de servicio y aseo EMSA son distribuidas en diferentes vías y barrios de la zona sur del municipio para que asuman su limpieza. Sus labores inician a las 5 de la mañana y se extienden hasta la 1 de la tarde. Hilaria Almendras y Asteria Sánchez deben madrugar a las 3 de la mañana, un horario que se hizo cotidiano durante más de 19 y 30 años que trabajan en EMSA. Sí, peligroso, peligroso es ahí, a veces los pesos salen o algo en la mañana, es también uno de los compañeros también una vez ya la ha mordido, así también te causamos peligro a la madrugadita, ¿no? En todo el lado. Trabajamos así, tallando todos los barrios donde nos toca, según la ruta que nos toca. Son madres solteras que sacaron adelante a sus hijos. Pese a las inclemencias del tiempo, realizan el trabajo de limpieza en los barrios. Sacrificado el trabajo, ¿no? Porque lluvia, todo lo que hay, ¿no? Trabajamos, porque mis hijos son solo yo y eso acaba adelante. Es importante conservar el trabajo, porque hoy en día es complicado conseguir una fuente laboral estable. El personal de EMSA trabaja de lunes a lunes, sin vacación, sin feriado, en invierno, en lluvia y enfrentadas a hechos de inseguridad. Cocha, corazón del futuro.